Quiero compartir con ustedes esta nueva generación de Spinners, vamos a checarlos después de la intro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de VampiroEDC y como siempre es un gusto poderlos saludar nuevamente y como les comentaba, quiero compartir con ustedes un gusto que tengo en relación a los Spinners en su tiempo y hace algunos años empecé a coleccionarlos, por ejemplo este Spinner del Zodiaco, son Spinners que me gustaron muchísimo y los empecé a coleccionar, tengo aquí varios diseños en diferentes tamaños también y pues estos juguetillos o gadgets los llevaba conmigo desde los inicios, antes de que abría el canal de YouTube y todo eso siempre llevaba conmigo un Spinner, por ejemplo este de un timón de un barco también son de mis favoritos y son piezas que ya no volví a ver jamás, ya no las encuentro tan fácilmente así que los valoro mucho, este del calendario Maya también está hermoso, son de mis favoritos y pues son piezas que yo valoro bastante, así que me gustan mucho, yo suelo llevarlas conmigo ahí en mi bolsillo cada vez que salgo y pues me han ayudado bastante a relajarme, a distraerme en esas veces que estás esperando algo o a alguien me han resultado muy buenos distractores son una pieza que me gusta llevar casi siempre en mi día a día los tengo en muchísimas versiones, por ejemplo en esta tercia de Ashes, también me encanta el Poker y pues lo compré en alusión a ello, así que tengo muchísimos, estos son algunos de los que más me gustan y de paso les comparto un poquito de mi colección de Spinners sé que algunos de ustedes también les gustan y me han preguntado por ellos así que pues de paso aquí comparto un poquito de mi colección pero la intención es que gracias a los amigos de End Design que me hicieron el favor de mandarme uno de sus modelos de Spinners ya estos son del siguiente nivel, o sea la verdad es que están muy muy bonitos el modelo se llama End Power, es un spinner fabricado totalmente en titanio hay en otros materiales también que los trabajan los amigos de End Design pero esta es la versión de titanio, así que muy agradecido con ellos ya que ellos están dedicados a fabricar estos pequeños gadgets en una excelente calidad y pues la verdad es que estoy muy muy agradecido por habermelo enviado para compartirlo con todos ustedes así que vamos a abrir esta cajita donde viene este spinner y podérselos mostrar muchísimo más a detalle vemos que aquí aparecen algunas bolsitas en esta vienen algunas refacciones, son algunos balines, resortes y yo creo que algunas herramientas junto a unos stickers de la marca de los amigos de End Design así que bastante bien, aquí ya tenemos lo que es el spinner viene perfectamente bien protegido y aquí unas pegatinas también que nos ponen dentro de esta cajita así que vamos a checarlo, voy a organizar esto para podérselos mostrar más a detalle y poder ver qué tal está este End Power de los amigos de End Design vamos a abrir esta bolsita, viene perfectamente bien protegido aquí vienen algunas ranuritas para romper la bolsa así es, aquí ya la podemos romper y vamos a sacar este End Power como pueden ver está súper ligerito está muy 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 liviano, no pesa nada y acá viene una especie de anilla, ahorita les voy a explicar para qué sirve pero como pueden ver aquí este End Power está hermoso no pesa absolutamente nada obviamente pues el material titanio ayuda a que sea muy liviano en una de las caras viene grabado el nombre del modelo End Power y por debajo el nombre de la marca End Design el diseño está espectacular sin duda la ingeniería que lleva este juguetito, este spinner está genial me gustó muchísimo y pues como pueden ver el tamaño está excelente gira de maravilla, de verdad que se siente súper liviano, ligero así que creo que en cuestión de calidad está impresionante me gustó muchísimo y pues este es el End Power de los amigos de End Design está muy bonito pero no sólo es un spinner también es un anillo antiestrés como pueden ver aquí lo podemos estar girando y pues sin duda es una herramienta que te va a ayudar a controlar un poco el estrés aumentar la concentración así que para mí son geniales y pues este en especial está de maravilla así que muy recomendable este End Power de los amigos de End Design se puede ajustar la presión de la anilla para que lo sientas un poco más rígido o más liviano más rápido o más lento eso va a depender de tu gusto y para ello los amigos de End Design nos ponen las herramientas necesarias para poderlo modificar está muy muy bien diseñado me encantó el diseño está padrísimo gira de verdad que muchísimo supera a todos los que tengo sin duda y pues ahora quiero mostrarles cómo poder ajustar la presión de la anilla antiestrés para ello voy a colocar aquí este hank para poder mostrárselos un poquito más a detalle y no se me vayan a perder las pequeñas piezas de este End Power así que vamos a abrir esta bolsita de refacciones vemos que primeramente aquí nos ponen dos stickers de la marca el color rojo ya clásico de ellos y uno blanco así que esto los voy a colocar en mi caja de almacenamiento ahí los voy coleccionando y pues vamos a ver estas piecitas aquí vemos una herramienta la cual me imagino nos va a poder ayudar a desarmar el End Power y por acá tenemos otra plaquita que también nos va a ayudar a quitar los rodamientos del spinner así que está super bien nos ponen todo lo necesario para poder ajustarlo nosotros mismos eso me parece perfecto y pues ahora por acá nos ponen también los balines y resortes que vamos a necesitar para ajustar la presión y velocidad de la anilla así que vamos a empezar a desarmarlo se desarma como cualquier spinner tenemos que quitar primeramente el tornillo del rodamiento del spinner esto lo podemos quitar fácilmente sin ninguna herramienta lo que tenemos que hacer es desenroscar únicamente y una vez que hayamos terminado lo retiramos aquí lo vamos a poner por acá aquí ya vamos a quitar la otra parte creo que no sale vamos a ver si del otro lado vamos a tener que utilizar la herramienta aquí vemos las ranuras para poder utilizar la plaquita para poder retirarla ya cayó por acá la otra tapita vamos a utilizar esta herramienta para poder desatornillarla simplemente giramos haciendo un poco de presión y eso sería todo ya lo aflojamos vamos a girar un poco más para poder desatornillarla ya después nos podríamos ayudar con el dedo para poder retirar el rodamiento y eso sería todo para poder colocar la anilla antiestrés aquí ya tenemos el rodamiento ahora vamos a quitar la parte posterior para ello nos vamos a ayudar también de la plaquita que nos ponen como herramienta para poder quitar esta parte del rodamiento y que quede libre el espacio para poder colocar la anilla antiestrés así que solamente hacemos presión nuevamente y de esa manera podemos retirarlo está todo perfectamente bien pensado por los amigos de N-Design no vamos a necesitar ninguna otra herramienta más que las que nos incluyen y pues aquí ya nos ayudamos con el dedo para poder retirar esta otra parte del rodamiento lo ponemos por este lado y como pueden ver ya queda listo el orificio para poder colocar la anilla pero antes de eso podemos ajustar la presión del anillo vemos que aquí dentro vienen algunos orificios donde embonan los balines que podemos colocar vemos espero que se alcance a ver aquí en la pantalla únicamente vienen colocados dos balines nosotros podemos colocar más y eso aumentará la presión y la velocidad con la que podamos girar este anillo antiestrés yo le voy a colocar dos más para que no sea tan largo el vídeo únicamente voy a colocar dos y vamos a ver qué tal aumenta la presión con ello vamos a colocar primeramente los resortes vamos a colocarlos en estos orificios y como pueden ver aquí ya quedan perfectamente bien colocados y encima de los resortes irán los balines aquí vamos a tener ya venían dos ya de fábrica vamos a colocar otros dos ponemos los balines encima del resorte no es tan fácil y menos a través de la cámara trataré de hacerlo lo más rápido posible pero vamos a colocarlo encima de este resorte ya quedó ahora vamos a quitar los dos balines que ya venían de fábrica aquí se me escapó uno lo vuelvo a colocar encima del resorte y pues yo creo que de esa manera como pueden ver aquí ya están colocados los cuatro balincitos encima de cada resorte una vez hecho esto vamos a colocar la otra tapita vamos a llamarla así de acuerdo a que embonen los balines en los orificios de esa parte una vez que ya sintamos que embonaron vamos a hacer un poco de presión para poder colocar esta pieza para ello vamos a tener que hacer presión para que no se nos vayan a caer los balines una vez hecho eso vamos a hacer presión y enroscar con los dedos hasta que sintamos que ya está empezando a enroscarse una vez eso hacemos un poquito más de presión y creo que ahí ya quedó ya está empezando a hacer presión y ya que no podamos hacerlo con los dedos pues nos vamos a ayudar de la herramienta que también nos ponen los amigos de Ndesign aquí la colocamos en los orificios que ya vienen perfectamente bien ideados para ello aquí vemos que ya está instalada la herramienta y lo único que tenemos que hacer es empezar a girar hasta que sintamos que ya apretó lo suficiente no hay que pasarnos de fuerza simplemente apretarlo lo necesario y retiramos la herramienta y ahí pues ya tendríamos el anillo antiestrés como pueden ver aquí ya podemos meter nuestro dedo y empezarlo a girar aumentó un poquito la presión con dos balines más yo creo que si le ponemos otros dos aumentaría todavía un poquito más así que eso ya sería a gusto de cada persona para mí así está perfecto así que ya no le voy a poner más balines pero lo que sí voy a hacer es colocarle el spinner porque pues yo soy fan de ellos y pues para ello vamos a utilizar nuevamente la herramienta y empezar a desarmar para poder retirar esta pieza y colocar los rodamientos pero para ello voy a cortar el vídeo y no hacerlo más largo así que simplemente es el mismo procedimiento que hicimos anteriormente y pues ya quedaría instalado nuevamente el spinner así que muy bien pensado este N-Power de los amigos de N-Design muy bien diseñado me gustó muchísimo el diseño está padrísimo y no se diga gira de maravilla así que me encantó muy agradecido con ellos y pues aquí ya tenemos el N-Power en su versión de spinner junto con la anilla o el anillo giratorio el cual nos va a ayudar a desestresarnos está un poco más relajados y poder concentrarnos en las cosas que estemos haciendo así que muy buenas herramientas estas que fabrican los amigos de N-Design me gustaron muchísimo y pues sin duda es una buena opción de llevar contigo en tu día a día así que aquí les dejo este gadget está muy muy bonito me gustó a mí en lo personal muchísimo y pues en la descripción voy a dejar los enlaces de la página de los amigos de N-Design para que puedas ver todos sus productos obviamente no tienen nada más este tienen muchas herramientas útiles para tu día a día Prybars, Multitools eso está súper bien así que chequen su página seguramente algo te va a gustar todas están perfectamente bien diseñadas te dejo su enlace aquí en la descripción y pues sin más me resta invitarte a que me sigas en Instagram ahí encontrarás muchas configuraciones que hago con diferentes artículos de DC y pues si te gustó el video regálame un like compártelo suscríbete al canal y sin más te mando un gran saludo y seguimos en contacto chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!